Hola, soy Alonso Barrasa y le doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Recomiendo Chile. En esta ocasión quiero invitarlos a conocer Calbuco, que en lengua mapuche significa agua azul. Evocaremos la fiesta de las luminarias, viajaremos a la maravillosa isla Chitguapi a degustar de las ostras de borde negro y degustaremos el famoso plato denominado Piedra Plen, en la cocinería El Paso. En homenaje a Calbuco, he seleccionado bocados representativos de su cocina. Una deliciosa mazamorra de habas, una crema de pibre, una chancha de manzana modificada al cilantro y el tradicional milcado. Este está compuesto por una porción de papa cruda y una porción de papa cocida. Junto a ello vamos a agregar chicharrón. Para la masa de la chancha de manzana, harina, materia grasa y agua. Esta la vamos a rellenar con este puré de manzana que está saborizado con cilantro. Cuando la masa está ya con un color blanco casi transparente, es que ha tenido la cocción suficiente. La forma tradicional de comerlas en Calbuco es acompañada de miel. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a retocar nuestra miel con un poco de merquén. Vamos a iniciar la fritura de nuestros milcados y lo vamos a poner en nuestro aceite ya caliente. Acá vamos a montar nuestra mazamorra de habas, que es simplemente la cocción de habas en agua hasta llegar al punto de puré. Y en este otro vamos a poner una porción de nuestra crema de pibres, nuestra chancha de manzana y vamos a poner un poco de nuestra miel con un poco de merquén. Y con el milcado podemos completar nuestro plato en homenaje a Calbuco. Y así yo me quedo disfrutando de este exquisito plato y los invito a ver un nuevo capítulo de Recomiendo Chile. Yo, Alonso Barrasa, recomiendo Calbuco. Recomiendo Chile. Recomiendo Chile. A 52 kilómetros al sur de Puerto Montt, se ubica este maravilloso archipiélago de Calbuco, llamado también el Pequeño Chiloé. De la ciudad de Calbuco, vamos a embarcarnos inmediatamente rumbo al sector de San Antonio, en la isla de Kiwa, donde se celebra, en estas fechas, una fiesta antiquísima. Dicen que esta fue traída por los españoles en el siglo XVII, la Noche de las Luminarias, en honor de San Miguel. ¿Estos faroles para qué son? Para acompañar la luminaria. Ahora vamos a ver cómo preparamos la luminaria. ¿Alguien maneja todo esto? ¿Coordina toda esta actividad? Sí, acá la patrona. ¿La patrona? ¿Usted es la patrona? Sí, señores. ¿Por qué le dicen la patrona? Porque alrededor de las imágenes, limpiamos la iglesia. Yo estoy algo de 44 años. Entré de 18 años. Me nombró el obispo Eladio Biscudio. ¿Y el patrón? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena. El patrón de la capilla hace cinco años que es el patrón de la capilla. Es un poco el orden de la comunidad de la capilla. De hecho, cuando hay alta concorrencia de público, y entre medio llegan algunos que están no en muy buen estado etílico. Ah, el patrón hace como de guardia también. El guardián. El guardián. Se debería hacer el día de la capilla. Ahí sí. Permiso, voy a portar con la mía. Ya está cayendo la noche suavemente, suavemente. Pero la gente ya se prepara con todo esto, deja todo listo. Y una organización única. Yo ahora me voy a la escuela, que queda aquí, al ladito de la iglesia, para encontrarme allí con mis colegas cocineres. Ellas me van a enseñar dos antiguas preparaciones, las que serán parte de una gran cena comunitaria después de la ceremonia. ¿Qué están haciendo o qué van a preparar para nosotros? Una cazuela de gallina de campo, como se hacía antiguamente. ¿Y cómo se hacía antiguamente? Era la fritura con ají y vaina. Y ajo, almostero. Y aquí tienes... Ají y vaina, con ajo y sal. Con ajo y sal. Sí. Perfecto. Ese es el ajo que machacamos, ¿cierto? En nuestro mortero de madera ahí. Mostero, sí. Uy, esto quema. Y ahora se le va a colocar el pollo. O sea, la gallina de campo. Nuestra gallina. Pollo, ajo, ají y papas. Eso es lo que había antes y eso es lo que se comía. Eso. Y eso es secreto. Usted le pone secreto, ¿eh? El lavado del mortero. El lavado del mortero, porque de ahí le quedó el resto de ají y vaina. El que sabe, sabe, lo rescata a todos. Todo sirve. Y ahora toca el turno de la segunda receta. La cazuela de cordero con luche. ¿Este es su nombre? María Elena. María Elena. ¿Le puedo dar un beso a Elena? Sí. María Elena, veo aquí dos elementos que me parecen muy atractivos. Uno, cordero. Cordero. Y el otro es el luche. Luche, ¿cierto? Sí. Seco, compactado, equidratado. Luche es un alga que se extrae de la playa. Para cocinarlo hay que remojarlo. Lavarlo, enjuagarlo bien. Y usarlo, ¿verdad? Y usarlo en la cazuela. ¿Esto es? El ají, cacho de cabra o vaina que nosotros le hacemos acá también. ¿Qué entro? Cebollita, chalota y ajo. De aquí mismo de la huerta. Perfecto. ¿Qué hago con este cordero? ¿Lo pongo? Lo echamos ahí. Para nuestros amigos en la casa, esto toma temperatura, esta olla y después no para más, ¿verdad? No, no. Un poquito de agua. La carne, un poquito de agua. Mientras tanto, preparamos el resto de los ingredientes para la cazuela. El luche. El luche y las papitas. Las cazuelas sin papa, ¿no? No es cazuela sin papa. ¿Y usted, señor, está supervisando acá? Aquí estamos observando. Bueno, yo soy profesor ya retirado y ahora me dedico también a estudiar más en mi comunidad, a compenetrarme más en la gente. Según su análisis histórico, ¿a qué debería obedecer realmente las luminarias? Es una tradición que ya está aflorando más de 400 años de historia. Llega un grupo de españoles, se viene a Calbuco. Ellos traían esta imagen de San Miguel Arcángel, declarado santo y patrono. Una vez que construyen el fuerte, instalan a San Miguel dentro del fuerte. Encendían una fogata para estar alerta de un posible ataque de aborígenes. Producto de eso aparece la luminaria. ¿Cuándo se desarrolla la luminaria en fecha específica? Bueno, en la víspera de San Miguel, es decir, el día 28 de septiembre. Oiga, se me arregló. ¿Qué pasó? Qué bonito esto. ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? Clavina se llama. Clavina. Sí, esto lo usan los patrones. Las patronas, cuando hacemos la misa. ¿Y acá esto? Este es el farol que alumbramos. Ahí está la velita. Sí. ¿Y usted? Yo también tengo el mío, también tengo el mío yo. Pero también tiene clavina, clavina, ¿no? Sí, pues, son las dos patronas. Oiga, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde vamos? Vamos a la iglesia. ¿A qué? A orar. Escuchen, las campanas llaman. En unos momentos más se dará comienzo a la misa en honor de San Miguel Arcángel. Como es tradición, las patronas coordinan la ceremonia y el fiscal, que es un feligrés autorizado por el sacerdote, preside la misa cuando éste no está presente. Llegó el momento más esperado. Sacan a San Miguel al exterior de la iglesia para ver la luminaria, la gran fogata de ramas coligüe que ya está encendida. Aquí estamos en la culminación de un ritual. Esta llama es a la vez para darle gracias a San Miguel por el año que ya vivió la comunidad. Se pide a la vez un año fructífero en todos los aspectos que vamos a enfrentar de aquí al próximo septiembre. En aquellos días en que la gente no podía hacer una luminaria, hacían unos faroles y los colgaban en el fronte de su casa. Y de lo contrario, colocaba una vela o un sirio en la ventana de homenaje a San Miguel. Lentamente se van quemando los coligües, donde cada miembro de la comunidad ha puesto una vara, que representa su devoción y sus plegarias a San Miguel, para que los siga protegiendo. La ceremonia y la luminaria ya terminó. Ahora me voy a ver cómo anda la cena. Como ya saben, esta es la parte que me gusta. ¿Qué pasó con la cañida? ¿Cómo vamos? Ahí está lista. Sí, le falta nomás que sale el perejito. Le pusimos papita y arroz. Esta es la de este. Yo la voy a probar aquí. Me gusta la pechuguita. Perfecta. Salimos de esa, que digo que está mundial, pero vamos a otra que creo increíble. Estamos aquí con la cazuela cordero ahora. O sea, recapitulando. Iniciamos con el sofrito, agregamos el cordero. El cordero, sí. Y el agua. Y ahí se cocinó. Y el agua se cocinó. Y ahora el elemento más tradicional de la comida acá en Calvoco. La papa. Y ese luche estaba solamente hidratado en agua, ¿cierto? Lo remojamos ahí. Remojamos en agua. Siempre ponen bastante cilantro en la comida. Que rico me le haya gustado. Perfecto. Ya. Cazuela cordero con luche, ¿qué pidió? Ya. ¿Qué tal tu casuelas? ¿Estás bien? Pero te veo como cariño. ¿Fue poco? ¿Fue poco? Poco, poco. Independiente de que es gallina, de campo, que tiene un sabor muy especial, creo que el cariño con el cual la hacen, la llena de enjundia, de enjunde la comida chilena. Desde esta mesa, llena de tradiciones, no tan solo culinares, sino que también religiosas. Desde San Antonio de Calbuco, ¡reclamemos el cariño! Después de disfrutar de esta fiesta entrañable, nos subiremos otra vez a la lancha para seguir navegando por este archipiélago de Calbuco. Nuestro próximo destino es la isla de Chihuapi, donde nos encontraremos allí con las Ostras de Borde Negro, una de las especies más codiciadas por la comunidad internacional y también por mí. Pero además, este viaje es para responder al llamado a un amigo, de Marcelo. Marcelo, a ti te andaba buscando, Marcelo. Nos pusiste algo en Facebook, ¿no? Sí, lo invité a venir a conocer este rincón del mundo. Siempre había estado en contacto con nuestros medios. Nunca me respondían o respondían, pero no venían. Marcelo nos escribió porque quiere hacerle un homenaje a su abuelo, quien, según él, es un tesoro invaluable de vida. Y ¿saben qué? No deja de tener razón. Pues don Herminio Soto es uno de los últimos recolectores artesanales de Ostras que quedan en Chile. Cultivo natural, ¿verdad? Sí. 100% natural. Y tienen otra característica. El Borde Negro. ¿Por qué le han dado tanta importancia al Borde Negro y la Ostra? Tiene un sabor más exquisito, lo encuentro la gente. Es más delicado. Se demanda mucho. Claro. Este salió recién de los colectores, de la cuarta, ¿verdad? Tiene la forma perfecta. Tarnoso el centro y el Borde Negro, ¿cierto? Que la hace particular a esta ostra. Pero ya que está abierta, voy a tener que probarla. Es como tomar un sorbo de mar. Con permiso. Bueno, yo estoy a más o menos 35, 40 años. Toda la vida, toda la vida. Los inviernos me imagino que son crudos aquí, ¿no? Pero bueno, uno está acostumbrado ya a cruzar en lancha. Pero en invierno con lluvia y todo eso, ¿va a sacar igual? Si hay pedido, hay que sacar. Hay que sacarla. El trabajo de don Herminio, de constancia y sacrificio, ha logrado que sus nietos se motiven a seguir la tradición y no emigrar a las grandes ciudades, como es casi costumbre por acá. No se da mucho que los nietos ni los hijos se queden trabajando con su papá. Y esta vez, acá sí pasa. La historia de mi abuelo yo creo que es la que nos motiva a todos a seguir adelante. He sido muy cariñoso con mi nieto. ¿Sí? Con todo. Y con toda mi familia. Claro, preguntaba a Herminio, ¿cómo hace este cultivo y cuál es la condición técnica? Esa es una huelga de hostas, ¿no? Colgamos colectores con las conchitas de sholga. Y ahí se pega la ostra a esta línea. Claro. Esta es una linterna para la producción. ¿A eso le llaman linterna? Sí. Para que larga el huevito. Aquí dentro está la ostra. Oh. Una ostra a zapato. Están pegadas, ¿eh? Están pegadas. Ahí. Marcelo quiere hacerle un homenaje a toda su familia. Ahora nos lleva donde sus tíos abuelos, Ricardo y Juanita, que fueron los primeros en la isla en desarrollar un proyecto turístico. Llevan más de 40 años en el rubro, satisfaciendo los paladares de miles de turistas que a lo largo de los años han llegado a su típico hospedaje familiar. Llegamos aquí a la casa de Juanita y Rico. Ricardo, ¿por qué no la pusieron a nosotros? Ah, faltó bordado. Sí. Chapo, vamos entonces a conocer su casa. Vamos, le invitamos adelante. Le trajimos un regalo, miren, algunos marisquitos. Ustedes ya los conocen, ¿no? A ver, ¿puedo intentar? Ya, pues. A ver, ahí. Le salió bien. Le salió bien, ¿ve? ¿Eh? Y la lavo con agüita de mar. Te voy a dejar hasta aquí porque termina. Ahora vamos a preparar el salmón. El salmón. Así, sin perder tiempo. Pero aquí hay dos salmones diferentes. Ya, este está ahumado y el otro es natural. Ah, perfecto. Fíjense que suelo mover, aparece un fuerte olor a humo muy agradable. Ya. Entonces ahí, ¿ves? Lo tenemos separadito. Ahí. Y ahora. Vamos a picar el tomate. Ahora vamos a hacer la salsa. Para el salmón. Para el salmón. Esta lleva mantequilla, cebolla picada fina, cilantro. Y después le agregamos el... Eso lo mezclas, no va al fuego eso. Eso va directo al... Al salmón y de ahí al fuego. ¿Sabes lo que es bueno de esta receta, Juanita? Sí. Es que es una receta rápida. Rápida. Simple. Sin complicaciones. ¿Le gusta su vida, Juanita, aquí? Me encanta. No me iría por nada al mundo. Uno que vive más libre. Esto al horno, ¿cuánto tiempo, más o menos? Yo creo que unos 15 minutos. 15 minutos al horno. Sí. Perfecto. Tú compartiste esta receta conmigo, yo quiero compartir una con... Sí, pues tú lo has quedado. Lo que vamos a hacer es como una salsita para los mariscos. Vamos a ocupar un poquito de mantequilla. Para que no se queme, esta le ponemos un poquito de aceite. ¿Ya? Vamos a agregar nuestras manzanas. Aquí le cortamos. Al mismo tiempo, vamos a poner la cebolla y el ajo chilote. ¿Ya? Vamos a poner un poquito de vinagre. Un minuto, dos minutos, por la cantidad que pusimos, vamos a agregar las multas. Un poquito de jugo de limón. Y eso está bien. Unos cinco minutos que se cocinen. Después de eso, el cilantro y revolvemos. Si se acercan. La manzana, está la murta. Se acerca como la murta. ¿Verdad que sí? Sí. Desconchamos las chologas y las almejas. Y esta salsa se la vamos a agregar a los mariscos frescos. Y tenemos una ensalada entonces de frutos del mar y frutos de la huerta y del campo que lo tomamos ahí en el camino. Es exquisita. Vamos, tenés que preguntarle, ¿sabe quién? A Rico Ricardo. Hicimos una ensalada, creo que la probé. Después te contamos de qué, por favor. ¿Qué te parece? Un siete, además. ¿Un siete? Bautizado. La ensalada, Rico Ricardo. Miren cómo se ve y cómo huele. Llevémoslo nomás de una vez. Ya. Permítame, yo le ayudo. Así. Y lo vamos a llevar. Este salmón realmente está muy sutil, muy rico. Con el tomate le da la frescura. Muy buena receta, Juanita. Te felicito. Bueno, ya estamos en esta mesa reunidos gracias a un sueño, al sueño de Marcelo. Nosotros estamos felices de haber visitado tu isla, tu gente, tu familia. Don Herminio, muchas gracias por sus productos. Yo quiero dar las gracias a todos ustedes por abrir las puertas de su casa y su corazón. Salud. Salud. Marcelo, muchas gracias por compartir tu isla, tu familia, tus amigos. Lo pasamos increíble y aprendimos muchísimo. Muchas gracias a ustedes por haber venido y por haber aceptado tu invitación. Un abrazo. Los extrañaré. Muchas gracias por todo. Cuídense mucho. Adiós. Nos vemos pronto. Gracias. Y a navegar nuevamente. Ya cada día me siento más calbucano. Viajamos ahora al sector de Caicaén para pasar todo el día en una trilla de avena. Esta actividad tan tradicional de Calbuco y de Chiloé lamentablemente se va extinguiendo. Así que será un privilegio poder participar de toda la jornada de trabajo y celebración. Además, vamos a conocer la última máquina de trilla artesanal que va quedando aquí en Calbuco. La relación que tengo con Don Tito es de hace tantos años, lo conocí hace mucho tiempo. Vamos a ir conociendo a toda la familia y a la comunidad que vive aquí en Caicaén. Esta tradición de la trilla de avena es como una minga pero de avena. Sí, de avena. ¿Y cómo se pagaba? Se pagaba con la comida, buena comida y chau. Hoy día nos vamos a juntar a ver varias señoras que todos van a preparar algo mientras que los demás estén trillando. ¿Qué está haciendo Mayi? Yo estoy armando el caldillo con marisquitos brutos, cocidos y también después con cascaritas. ¿Eso es para antes de empezar la trilla? Claro, pues ya almejitas, sorguitas y para los fibres de granada. ¿Y esto se va ahora para? Para adentro, para que la roja tiene que armar todo. Una va a hacer una cosa, ella limpió y todo y Rosa dentro va a hacer el caldillo. Vamos a pedir la roja y de ahí colocamos chaitunes. ¿Chaitunes? ¿Qué es el chaitún? Los mariscos que hay en la zona, el surtido es el chaitún. Ya, pero cocido. Cocido. Esto usted en la feria lo encuentra en la feria de Bajo la Vega, por ejemplo, uno va y compro, lo venden por casita. ¿Qué más? Ahora le vamos a colocar el marisco crudo, estos que los fueron a sacar en la... Sí, en las colas. Sí, ahora recién. Acá le vamos a colocar igual, todo junto con cáscaras. Y ahora le echamos vino blanco. ¿Está bueno este vino? Sí, está bueno. Sí, está. Le vamos a colocar un poquito más de agüita de vida, así. Y después nos le coloca un poquito de arroz, un cilantro, un buen ají verde. Nuestros amigos ahí ya se imaginarán el olor que hay aquí en esta cocina. Pero el caldillo es solo el desayuno, antes de la trilla. Después viene el almuerzo, que consistirá en cordero estofado. Ya ven por qué me gusta todo esto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, calentar la olla, sofreírla, hacer el sofrito ahí y después echarle la cebolla. Morrocín, para el trozo. Ajo chilote. ¿Está aquí de color? Ya tenemos entonces el sofrito, que es la base de sabor. Vamos a poner un corderito. Aquí se concentra mucho calor abajo en el caldero. Entonces, esto que es hueso, por ejemplo, va a ir siempre abajo. Voy a poner el último trocito, la guatita del cordero. Tengo que ir de abajo las zanahorias porque se me está haciendo pegar. Y que ya la carne se está como empezando a encoger. Ya está cocida, hay que buscar un punto más blando. Sí, ahora tenemos que esperar a que las zanahorias se cocinen. Ya quedó haciéndose el almuerzo. Así es que ahora podemos ir a ver la instalación de la máquina trilladora. Esto tiene un poquito más de 100 años. Y para más de comprar. ¿Con esa intención de mantener viva esta tradición? Sí. ¿Tu padre está contigo? Están muertos los dos. O sea, en cierta forma esto es como de honor a ellos también. A continuar con su objetivo y su tradición. ¿Y yo trabajé con esta máquina? Sí, para contitos. Esta máquina fue primero de un comité de pequeños agricultores. Y en ese tiempo todo era a pulso, todo era manual. Todo manual, todo. ¿Y participa toda la comunidad, todas las familias? Sí, era sobre todo las familias y amigos, vecinos, cercanos. Para ti ya llegaban todos voluntariamente a cooperar porque ya mañana te va a tocar a ti, te va a tocar al otro y se iba cambiando. Ya era por sector por parte. Claro. Bueno, el trabajo ya va a empezar. Así es que démosle con el desayuno. Estamos listos. ¿Todo servido? ¿Falta alguien? Su pancito. Estamos ok. Están todos calladitos, así que están todos comiendo. ¿Qué tal el saldillo? Muy rico. Sí. ¿Fue muy chico plato? Muy chiquito plato. Muy bien, se empieza nomás. Télemos, muchachos. ¿Cómo se conforma el equipo de trabajo para la trilla? En la cuadrilla son cuatro hombres en la rueda. ¿Ya? Uno que es él, el que va metiendo el tribu, que se llama cilindrero. Y el que está ya de ese lado va a ser el cortador que está con un cuchillo cortando esta pitita. Ok. ¿Tenemos después a Checho con la manivela? Son cuatro. Ah, son dos porcadas. Y adelante va una persona que... El rastrillero. Tiene la herramienta principal del rastrillo, entonces, confeccionado de luma. Para la trilla de cadena, un personaje principal es las pajeras. Correr todo lo que sale, el residuo, digamos, para que el rastrillero entonces lo saque de la lona. Parece que es un proceso de mucho esfuerzo físico, porque veo a mis compañeros ahí que están bien complicados con el asunto. ¡Vamos! 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 para todos esta es esa fuerza ahora entiendo el caldillo la chicha, el pan vamos por algo un saludo por todos ustedes recomiendo Chile a ver vienen las mujeres tomaron las chichas y apareció el sol así que están iluminadas chicas vamos, que yo creo en ustedes vamos, ánimo oye aquí se nota que quiera más rápido hay una diferencia notoria hay velocidad mucha fuerza y ojo, no hay reemplazo yo les voy a servir chicha a ustedes porque se la ganaron se la ganaron ya de sus manos ¿dónde está el resto? mira, mira, mira ya estoy durmiendo se ganó otra se ganó el descanso, ¿verdad? se ganó la chicha me gané la chicha nosotros nos vamos a quedar aquí un ratito a descansar a descansar a la paja y después de este importante esfuerzo físico viene el premio el rico almuerzo preparado por nuestras amigas y con cantante de rancheras incluido para amenizar nadie diría que esta amiga estuvo trabajando toda la mañana en la trilla así son las mujeres del sur y mientras los invitados celebran y bailan Don Tito ya empezó a preparar el curanto para la cena inicialmente tiene las piedras calientes y sobre eso empiezan los mariscos primero los frigorros con los fíbre después vienen las chorgas los choritos y las chicas y así es un saco chorito un saco de chorgas papas longanizas la hoja de pangue la de la nalca va a ser impermeable el sellado para que no salga el vapor ¿cuánto tiempo de cocción para esto? una hora una hora una hora vamos a estar ok pero acá en el sur hay que ganarse la comida todavía queda el ensacado de la avena bueno aquí está el fruto final la avena ¿verdad? aquí está el grano y esto se va entonces para para los chanchos ¿verdad? llega el atardecer y con él un momento muy esperado destapar el curanto chapa lele está blando como una esponja de pobra y aquí el milcado la cocción de los mariscos está perfecta la almeja se abrió lo mismo con el chorito mira está caliente mira eso es de mucho sabor pero hay que esperar que enfríe ahí tenemos lo vamos a cerrar desde aquí con este curante tradicional con mi amigo Don Tito y vamos comiendo y vamos comiendo porque así se trabaja y así también se disfruta porque es una fiesta de tradiciones de costumbre y de mucho cariño y de muchos años y de muchos años de tradiciones desde Caicaén recomiendo Chile dejamos Caicaén con el recuerdo de una jornada de fiesta y trabajo comunitario inolvidable ahora nos vamos aquí muy cerca a sólo 25 kilómetros de Calcuco a un verdadero paraíso en la naturaleza la localidad de El Dao allí nos espera Jessica Caipillán quien junto a su madre forman parte de la asociación indígena El Dao Jessica tú eres la mujer que lidera este grupo de hortaliceras sí más o menos acá salen nuestros esposos a trabajar trabajan en el mar son pescadores artesanales buzos y nosotros trabajamos en las hortalizas y ustedes vienen aquí cada tarde a esperarnos yo personalmente vengo a esperar a mi esposo estoy casada hace 5 años y esperamos nuestro tercer hijo tengo 5 meses de embarazo así que estamos muy contentos allí hay una de tus hijas ella es Emilia y por lo visto ella es feliz aquí ella se desarrolla perfectamente sí todo es la verdad así que no contenta de tenerlos ustedes y como le digo es un lugar muy especial y tienes muchas amigas y con ellas hacen el trabajo hortalizas usted trabaja en las hortalizas con Jessica yo sí estoy trabajando con muchos años ya con las hortalizas tengo mis invernaderos como Jessica como mis compañeras acá y ahí nos deleitamos pues tremendo repollo mira esto gigante hermoso esto debe estar pesando kilo y medio y aquí has hecho tu vida sí se lleva una vida muy tranquila yo tuve el privilegio puedo decir que viajé viví en muchos lugares y volví a mi lugar y me casé con un hombre de acá un hombre por cierto muy bueno somos gente toda gente humilde sencilla que vivimos acá rescatándolo como digo yo eso bonito que tenían nuestros papás que tenían siete ocho hijos igual nos crecimos y somos en el fondo buenas personas de corazón y aparte la alimentación el trabajo que tiene mi esposo de realmente traerme cositas tu esposo es el hombre que no llega con flores pero que sigue con un pulpo con marisco con un congreso sí pero en su momento también tiene su momento romántico su encanto y también yo eso lo valoro aquí están tus invernaderos acá tenemos es una selva de selgas estas porque son las que están más bonitas están más grandes y obviamente ustedes se han dado cuenta y con eso tenemos que hacer una rica tortilla cultivado como decía adelante con abono natural aquí vamos a conocer ahora un zapallo más grande aún ¿cuál es el destino de ese zapallo? unos cuantos se quedan en casa y un poco se comercializa también nos tenemos que levantar como a las 3 y media de la mañana para llevar nuestros productos hacia arriba igual es bien sacrificado pero a la vez yo lo hago contenta ya se escucha la lluvia sí está comenzando a llorar así que vamos la sopita que vamos a hacer la cazuela de pibres con agua va a caer pero con lluvia y pancito caliente oh queda perfecto así que lo voy a invitar para que pasemos a preparar una rica cazuela de habas con pibres yo le quiero hacer una pregunta con mucho respeto ¿qué edad tiene usted? 71 no se lo puedo decir 71 años y con 12 hijos con 12 muy buenos mis hijos son hijos cariñosos cariñosos a lo mejor aquí está la clave la comida que le da a los pibres ¿y cómo vamos Jéssica? vamos avanzando ya está tenemos el ajo en la olla la zanahoria y sal y ahora vamos a colocar los pibres que están fresquecitos la gente debe reconocer los pibres por ese aroma y sabor fuerte de yodo ¿verdad? pero este pibre tiene un aroma muy muy equilibrado muy suave lo recomiendo así que si vienen a sur busquen pibres del dao así el dao ¿qué le pareció? ahí le presento a mi mamá que ella es la dueña de casa ¿ah? ¿es la verdadera dueña de casa? entonces me voy a cambiar para acá contento me encuentro que están acá ustedes conmigo nosotros estamos felices de estar aquí con ustedes son siete hijos tuve once hijos oiga ¿once? sí once, doce ¿sabes qué? yo me voy a quedar por acá parece vamos a agregar ahora las habas que ya está bastante avanzada nuestra cazuela como pueden ver y las papas aquí tengo las papas las vamos a dejar en cocción y esto va a ser cosa de minutos y ahora arrocito dale sí, un poquito de arroz para darle el toque esto la hace más contundente el arrocito más pesadita ¿verdad? a veces después que se acuestan los niños uno tiene su momento acá con el esposo a la orilla de la cocina uuuh está almolecho mira que rico a veces se toma un tecito se toma un matecito también aunque yo no tengo que reconocer que no soy muy amante al mate pero por complacer a mi esposo igual tomo mate cuando él me pide yo felizmente atención mujeres por complacer al esposo hace algo que no le gusta bueno ¿cómo estamos ya con las preparaciones? estamos listos y dispuestos a servirnos una rica cazuela de purés esto ya está listo en su punto hoy está bien buena esta cazoleta muy rica bueno ya es hora sí vamos a encontrar a mi esposo que viene llegando del trabajo ahora vamos a ir a la playa cuando nos recibimos esto es lo que haces todos los días para buscar a tu marido casi todos los días ¿que se le ha hecho el lado de tu esposo? sí papi mira aquí hay rico hola mi amor ¿cómo te fue? bien bien ¿cómo estás? mucho gusto un largo día ¿no? todo bien gracias ¿qué satisfactorio llegar aquí te espera tu mujer? sí tras entero tras entero sí nosotros estuvimos en tu casa ya y estuvimos disfrutando del arte culinario de tu esposa nos deleitó con un montón de cosas conocimos su vida y no nos queda más que agradecerle vine aquí a entregártela en tus manos bueno muchas gracias mucha suerte mucha felicidad en su opción de vida sana en este lugar que es maravilloso chao 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 nos vamos admirados de la riqueza de la tierra y el tesón de las mujeres que la trabajan justamente ahora vamos a encontrarnos con un grupo de mujeres emprendedoras en Rosario Alto ellas son muy esforzadas pero también les gusta disfrutar de la amistad compartiendo antiguas recetas dulces y un mate bien conversado usted son un grupo son vecina somos grupos lo ubicamos a la hortaliza a la hortaliza fuera del dueño de casas trabajamos hortaliza porque tenemos hijos igual les regalamos verduras yo tengo cuatro ¿cuántos hijos tienen tres? cuatro yo tengo seis veintiocho hijos tenemos aquí aquí llenamos la casa si vienen sus hijos ¿no? ¿y eso es producto de las hortalizas? de los mariscos puede ser un marisco para que todo para que preparan tantas cosas dulces y todo eso cuando tenemos reunión así grupal hacemos estas clases de comida oiga yo quiero que me cuenten toda su vida y que me cuenten toda su historia pero y cocinamos y me cuentan su receta ya ¿te parece? ya ¿cuándo sea la obra? cuénteme ¿qué está haciendo? arrollado de manzana arrollado de manzana y ya tengo aquí los huevitos el aceite y el imperial al ojo ¿y siempre le resulta? su marido la apuntó ¿no? 42 años casados ¿42 años? sí mira Dios mío ya entonces la harina los huevos el aceite azúcar y con esto hacemos la masa con esto hacemos la masa y después delgazamos bien delgadito y le colocamos la manzana que está rayando la señora acá ¿sabes qué me ha sorprendido? como hacen masa en un depósito tan pequeño y no les cuesta nada yo conozco algunos pasteleros profesionales que requieren una cocina para hacer una masa ¿sabes? ahora hago esto para extender la masita esa es la técnica del estrúdela el estrúdela requiere una masa delgadita delgadita y luego azúcar la canela si acá lo tienen acá está la canela y aquí enrollamos ahora hacemos esto salieron cuatro rollos salieron cuatro ¿cuántas manzanas usó para esto más o menos? más o menos serían unas 15 o 20 horno leña y horno muy caliente ¿verdad? nunca le he tomado la hora el agua es que en el sur el que se apura pierde el tiempo aquí veo que están juntitas y con ingredientes ¿qué van a hacer acá? el corazón de paloma tradicionalmente conocido como huevo de yegua huevo de yegua ok necesitamos papa harina y hoy me cerrola que es el corazón y esas papas se las va a mezclar a la harina a la harina a la harina es realmente sorprendente como usan la papa para todo el otro día me quemé y me pusieron milcao y así se me quitó el dolor pero así inmediato un buen ingrediente de al botiquín sin duda va a ser una buena papa ahí después se mezcla la harina con la papa ah pero eso es trabajo ya duro hay que meterle buena mano ahí porque sí hartos músculos sí entonces solo harina y papa se va haciendo como un nidito y ahí se pone la ciruela ciruela ¿un trozo es suficiente? sí y ahora lo cierra así papita rellena aquí hay otra y después y se cocina se cocina bueno hasta que hierve y de ahí flotan todas las pelotitas eso significa que ya está cocida llega a la superficie y está listo y saben que a veces nos complicamos en casa de hacer postres el arrollado de manzana lo hicieron en 8 minutos esto lo hicieron en 7 minutos corazón de paloma abrió en el horno y salió de la manzana ¿cierto? sí te he arrollado de manzana doradito crujiente y de adentro la manzana muy muy cocida blandita rica por aquí ya ahora voy a preparar la masa para hacer las planchas de manzana hervidas solo harina no hay agua es lo más sencillo que es esto es como una empanada de manzana pero cocina hervida sí hervida y se servían calientes o frías calientes para que el que tenía miel se derrita la miel la endulzaban con miel sí miel o dulce y aquí la empanada de manzana con la masa básica simple se va al agua y se hierven acá se hierven y nuevamente cuando flota más o menos ya está sí, sí, ya está la empanada tradicional que nosotros hacíamos al horno ahora solamente hervida chanchas hervidas de arrollado de manzana esta es la corazón de paloma chanchas de manzana le dicen esta bueno, trabajamos largamente todo el día ahora a lo que vivimos al mate y a comer no, pero esto que son las chanchas yo personalmente había escuchado de ellas pero nunca he tenido la oportunidad de comer de realmente muy muy buena este arrollado de manzana también quizás la versión chilena de lo que puede ser una strudera pastelería alemana lo voy a dejar aquí esto no me lo muevas y estas son tardes normales de once para ustedes así como que para esto nosotros relajo pues nosotros trabajamos demasiado en la tierra ¿no están aburridas de esto? no, al contrario por lo menos yo voy a mirar hay una terapia yo siempre estar en las huertas hoy día estamos en terapia sigamos ingeriendo terapia increíble compartir con ustedes es maravilloso yo aprendo muchísimo cada vez que vengo al sur muchas gracias y junto a las mujeres de Unión y Progreso de El Rosario ¡Recomiendo Chile! el viaje por este mítico archipiélago de Calbuco lamentablemente va llegando a su fin antes de partir haremos una visita a unas amigas que hace rato nos tienen invitados se trata de la famosa cocinería El Paso ¿Ustedes son las dueñas cocineras? yo soy la que cocina ¿Usted es la que cocina? y ella me ayuda ¿y por qué? ¿motivadas? ¿por qué empezaron a desarrollar? con la mamá ¿cuál era el plato que más rico le quedaba? la merluza antiguamente vendían un sándwich con pan a los pescadores ¿saben que eso es súper típico? en el sur se come mucho el sándwich de pescado frito ¿la mamá existe aún? sí en la cocina la cocina es mi mamá ¡ah! vamos a conocer usted es la creadora de todo esto ¿cómo está usted? mucho gusto sus hijas me contaban de su pescado frito con sándwich con eso creó su imperio y eso fue abajo en otro lugar si no aquí en la avenida Brasil abajo se llama avenida Brasil la vega era un local que arrendí después me lo quitaron porque yo trabajaba mucho estaba ganando mucha plata ¿porque ganaba mucha plata? y la envidia empezó en la envidia ¿eso en la envidia? ¿sí? ¿así fue? sí así fue ¿y qué tengo que llegar a pedir yo a cocinería El Paso? ¿cuál es el plato estrella? el plato estrella que ella inventó el piedraplén ¿por qué piedraplén? por el puente que hay allá ¿ese puente antes no existía? no existía cuando en Tocalbuco era una isla más del archipiélago era una isla cuando no había el puente ¿tú te recuerdas si había mucho turismo para acá? ¿venía gente? no había restaurante no había restaurante no había cocinería no había de esto creo que nada ahora recién yo creo que se están formando más cocinería ¿es beneficioso entonces el tema del puente? es mucho es mucho ¿cocinamos el piedraplén? perfecto ya vino blanco vino blanco este es mi secreto que nadie más lo sabe que yo solamente ¿cuánto me lo he oído? no no puedo no ahora yo coloco marisco ¿qué son estos? marisco surtidos surtidos navajuela piures culenes caracoles caracoles también sí, también de todo ahora yo coloco la longaniza ¿y todo mezclado? todo todo mezclado ¿esto qué es? eso es cerdito cerdón mao porque eso le da el sabor más rico que ahí van a probar cómo queda el piedraplén y salmón salmón normal yo dije voy a inventar un plato y lo voy a hacer lo hice lo experimenté después yo dije yo lo voy a ofrecer a la gente y la gente le gustó mucho me fascinó ¿y tu madre lo probó? mi madre sí, probé todo lo que yo hago ¿y le gustó? le gustó ahora vamos a yo te ayudo la cocina ¿y cuánto tiempo en cocción más o menos? como 15 minutos agüita que se azona un poco ahí va a mezclar los sabores y empieza a salir ese olorcito rico ah sí se siente el ahumado del cerdo la frescura del marisco y un poquito la longaniza que pusimos y esos choritos y esos choritos están para decorar estas ¿no? decorar a la piedra plena a la piedra plena vamos a poner el pollito ¿es pollo asado? el pollito asado que yo lo hice en el antes piedra plena no lo olviden piedra plena ¿verdad? piedra plena piedra plena ¿eso es para tu base del plato? sí ¿estás orgullosa de tu plato? soy reconocida por todos lados ahí viene la mujer piedra plena sí ¿te gusta cocinar? me gusta cocinar y atender a los clientes que se vean contentos y contentos con los ricos platos y los sabores y la buena mano que tiene la cocinera un poco más un poco de marisco de marisco tengo que probar eso vamos a decorarla esta decoración podríamos identificarla como el pasamano del tuente cierto pollo longaniza ahora vamos al cerdo salmón el trocito de salmón ahí y ahora ahora vamos a ponerle cilantro ahí tienes cilantro y cibulet ¿no? sí es el famoso piedra plena este es mi famoso piedra plena mira vemos ahora Ana la nueva generación de la cocinería del paso el piedra plena el piedra plena paso por un salar con mi gorro chilote para la lluvia del sur austral rindo por la pincón bueno llegamos aquí a la cocinería del paso donde la tradición de la señora Margarita con su famoso sándwich de merluza dio paso al aporte final de Edith con su piedra plena por ustedes por su comida y por suerte en el futuro recomiendo Chile eres de mi nación recomiendo Chile recomiendo Chile y por suerte en el futuro Gracias.